Bienvenidos a otro video en el cual el día de hoy les voy a mostrar los permisos, usuarios y la distinción de carpetas y archivos que tenemos en GNU Linux. En este caso, en la terminal, los permisos de usuarios para GNU Linux provienen más que nada de UNIX. Sabemos que Linux y todo GNU Linux está derivado de UNIX. Entonces, el sistema en sí está muy metido en los permisos que se conlleva ya que es como un clon de UNIX, Linux. Entonces, contiene muchos permisos y muchas opciones. Las opciones, la verdad, son iguales. No les voy a decir que similares porque la verdad se manejan de igual forma. Aquí lo que vamos a ver con el comando LS, como les había explicado en el anterior video del comando LS, aquí vamos a ver todo esto que nos muestra. Lo principal es ver estas primeras líneas que nos pueden llamar la atención. ¿Qué significa todo eso? Pues bien, aquí están los permisos y la distinción de entre usuarios, perdón, la distinción de directorios o carpetas de los archivos o ficheros. Aquí conlleva lo que es los usuarios y los permisos. Voy a abrir este blog para hacerlo más explícito. Aquí, por ejemplo, yo tengo que existen dentro de UNIX y Linux varios usuarios. En este caso está U de usuarios, que en este caso, voy a hacer la letra un poco más grande. Vamos a ver... Vamos a ver que U es igual a USER o USUARIO en español. Este lo vamos a tomar en cuenta. La G es igual al GRUPO O GRUPO en español. Y tenemos lo que son OTHERS u otros, ¿no? Bueno, aquí era OTHERS. Bueno, esos usuarios, el de USER es el nuestro. En sí es nuestro usuario actual, el que estamos utilizando. Yo, por ejemplo, tengo mi usuario, que es Caja Negra, como ven en la consola, ¿no? Aquí está, Caja Negra. Estoy iniciando sesión con ese. Ese es mi usuario actual. La G es de un grupo. Hay grupos en UNIX y en Linux, por ejemplo, podemos pertenecer al grupo de superusuarios o root. Al de servidor de impresiones, al de servidor web, entre otras, ¿no? Hay también usuarios de máquina virtual. Que, bueno, eso lo veremos más adelante. Pero espero me entiendan. Es como usuarios con niveles. O sea, unos tienen permisos más altos, otros más bajos, otros a ciertas cosas. Otros definidos a otras cosas. Y otros, otros son los usuarios, por ejemplo, que tenemos creados. Yo, por ejemplo, tengo tres usuarios. Tengo mi usuario personal, el de Caja Negra, que es este, el que les estoy mostrando en el video, el que siempre utilizo. Y tengo uno de prueba. Esos son otros. Ese puede entrar dentro de otros. O sea, cualquier grupo o cualquier usuario entra en otros. ¿Ok? Aquí les voy a explicar esto porque aquí tenemos, en la consola, como desplegué aquí, tenemos esta parte, ¿no? Que son de usuarios y de permisos. ¿Cómo lo distinguimos? Primeramente, estos tres, este, estas tres caracteres significan un usuario. Este usuario, bueno, el usuario está definido con tres, este, permisos, ¿no? Que es leer, escribir y ejecutar. Entonces, este primer, este primer, estos primeros tres caracteres son el usuario actual, que es el de U, el de usuarios. Este segundo, también vienen aquí los tres caracteres, ahorita les explico bien. Es el de grupo y estos últimos tres son los de otros. Entonces, como ven, contienen permisos. ¿Cuáles son esos permisos? Bueno, tenemos a R, que significa read o leer. Tenemos a W, que significa escribir o write. Bueno, write o escribir. Y tenemos a X, que significa ejecutar. Ejecutar. Bueno, así no se escribe ejecutar, se escribe en español con J, ¿no? Pero bueno, tenemos usuarios y permisos. Tenemos también lo que es, este, usuarios globales. El usuario global se llama a, que es a, o todos. Que involucra a todos al poner, este, un permiso o tratar de invocar a todos los tipos de usuarios. Entonces, todos pueden tener acceso con este comando. Este de todos no entra en ninguna de estos octetos, que ahorita les voy a explicar. Entra en todos definitivamente. Vamos a hacer un ejercicio más adelante sobre esto. Pero espero darme a entender y explicarles por qué es primeramente este video, antes de continuar con el siguiente comando. Bien, ahora tenemos R de read. Que por ejemplo aquí, si lo pongo en una notación, es R, es W y es X. Seguido de RWX y RWX. Si yo tengo esto, significa que mi usuario actual, mi grupo y otros usuarios, tienen permisos de leer, escribir y ejecutar el archivo. Leer, ejecutar el archivo, leer, escribir y ejecutar el archivo. En todos. Entonces, este, prácticamente, así está diferenciado. Aquí viene todo junto, pero yo se los pongo separados para que los distinguan. De hecho debe de venir así. Para que, por ejemplo, un archivo tenga permisos de todo, ¿no? Tanto de leer, escribir y ejecutarse. Si yo quiero modificar un archivo de texto, tengo que tener el permiso de leer. Perdón, si yo quiero ver el archivo de texto, tengo que tener el permiso de leer. Si quiero grabarlo o guardarlo, tengo que tener el permiso de W. Sí, de W. Y si quiero ejecutar ese archivo, si es un archivo de bash, tengo que tener el permiso de ejecutar. En este caso es X. Entonces, todos lo pueden hacer, suponiendo que aquí está el comando, ¿no? Para denotar carpetas y archivos, aquí tenemos esta primer columna. Antes de entrar a los permisos y usuarios, la carpeta o folder o directorio se distingue con la letra D, que aquí les señalo. Los archivos con un guión medio. El archivo puede ser cualquier tipo de archivo, cualquier extensión. No hay algún otro que distinga un archivo más que el guión medio, ¿no? El guión medio es muy diferente aquí, que son para estos usuarios y grupos, ¿ok? Todo esto se puede dar en una connotación, ¿cómo les digo? En esta connotación, si yo necesito el permiso de estos tres grupos de usuarios, en mi usuario, tanto en el grupo y tanto en otros usuarios, necesito tener estos permisos, tenemos que hacer la sumatoria que nos indican los binarios, ¿no? Hagan de cuenta que la notación que tengo aquí arriba, esta, es igual a 777. Es decir, la suma de 4 más 2 más 1 me da 7. 4 más 2 son 6, más 1 son 7. Entonces, todo esto que está en modo texto, está en modo octal aquí. Vamos a hacer otro ejercicio. Si yo quiero tener solamente permisos en el usuario de lectura y escritura, pero sin ejecución, en el de grupo quiero tener escritura y ejecución, y en otros no quiero tener nada. La notación octal sería para esto, bueno, aquí vamos a hacerlo manual, R más W son 6, W más X son 3, y el guión medio, el guión medio significa nada, ¿no? Bueno, no nulo, porque sí tenemos que tener un número, y nos indica a 0. Entonces, todos los guiones medios o rayitas, significan 0. O sea, esta es 0, esta es 0, y este es 0. 0 más 0 más 0 son 0, ¿no? Este es el equivalente octal de los caracteres. Vamos a hacer otro ejercicio. Es decir, si yo quiero que un directorio tenga el permiso, bueno, más bien un archivo, que el usuario tenga permiso de ejecutar, el grupo tenga permiso de hacer las tres cosas, leer, escribir y ejecutar, y otros tengan también permisos de ejecutar. La notación octal de todo ello sería 1, 7, 1. Perdón, 1, 7, 1. Es decir, X vale 1, el R, W y X valen 7, y X vale 1, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto que les estoy mencionando. Ahorita a lo mejor sonará un poco confuso, pero espero me entiendan en el siguiente video, que es para cambiar permisos y también para cambiar usuarios. Para todo ello nos va a servir todos estos ejemplos que les estoy mostrando. También equivale... Bueno, cabe mencionar que no hay que confundir esta como primer columna que nos aparece del guión medio, ya que guión medio aquí al principio es que significa que esto es un archivo. Esto es un archivo, como ven aquí, tiene una extensión. Este también es un archivo. Hay archivos aquí en Unix y en Linux que no contienen extensión. Entonces, para distinguirlo, gracias a ello tenemos esta pequeña D o el guión medio, el cual nos ayudan a distinguirlo muy fácilmente, ¿no? Porque sí, algunos archivos son ejecutables, pero no distinguimos si son archivos o carpetas. Y aún así, si no tenemos un monitor con buena visión, podemos verlo así de esta manera, ¿no? Entonces, prácticamente sería todo lo que les iba a comentar acerca de los permisos usuarios. Y prácticamente es todo. Espero me entiendan. Vamos a hacer ejercicios como estos, ya real, dentro de los permisos. Y pues nos vemos el siguiente video. Espero no se confundan. Si tienen algún comentario, háganmelo saber. Si quieren que mejore el video, lo puedo hacer. No sé, tengo que... Espero darme a entender con todo esto. Pero si tienen algo más que decirme, háganmelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye.